Cáncer. Desde el 23 de junio hasta el 23 de julio. Es un signo femenino, cardinal, de agua, regido por la luna. Rasgos positivos. Amabilidad, sensibilidad, compasión, gran imaginación, fuerte instinto paternal o maternal, solícito y protector, cauto, apegado a sus raíces, tenacidad, perspicacia, frugalidad, riqueza emocional, amor al hogar. Rasgos negativos. Exceso de emotividad, hipersensibilidad, susceptibilidad, temperamento irritable, caprichoso, variable, un exterior duro que esconde un carácter débil, tendencia a la autocompasión, rencoroso, inestabilidad, demasiada sensibilidad al halago, desorden. Dios, al darle su misión, le dijo, A ti, cáncer, te doy la tarea de manifestar al hombre el mundo de las emociones. Harás que conozca la risa y el llanto, haciendo todo lo que vea y piense en su camino, y participe plenamente en él. Para que puedas cumplir tu misión, te doy el don de la familia, así toda plenitud podrá multiplicarse. Gracias. 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 Gracias.